Seis personas murieron hoy en Mississippi por una serie de tiroteos que según las autoridades están relacionados entre sí. Mire, el primer incidente ocurrió a las afueras de una tienda donde un hombre fue acribillado a balazos. Poco después la policía respondió a un evento similar en una casa donde la víctima fue una mujer. Y fíjese que más tarde, cuatro personas más fueron halladas muertas en otra vivienda, también víctimas de armas de fuego. El sospechoso ya está bajo custodia policial.